Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba, deja la mujer preñada Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste viven los niños Casa del explotador Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Para que no muerdan los diarios Pero el patón en los techos de cartón Pero el patrón hace años Muchos muchos años Que está mordiendo la lluvia en los techos de cartón Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que lejos pasa la lluvia en los techos de cartón Que lejos pasa la esperanza En las casas de cartón